Fundado en 25 de agosto del año 1997, el Club del Adulto Mayor Cascada Correntoso en la Comuna de Portomón es sinónimo de esfuerzo e historia. Entre sus integrantes, personas descendientes de los primeros colonos que llegaron a este sitio y que han sido piezas vitales en el desarrollo de un hermoso lugar natural y encuentro familiar. Yo soy hija de colonos, digo hijas, pero mi antepasado fueron colonos. Ya vemos muchas abuelas aquí que también son hijas de colonos, que llegaron cinco familias a colonizar según lo que yo sé. Y dentro de esas cinco familias está mi familia por parte de mi madre. Entre las actividades que desarrolla la agrupación destacan talleres, encuentros entre los adultos, mayores y también paseos. En el cumpleaños número 22 recibieron la visita del alcalde de Portomón, quien reiteró el compromiso de la municipalidad con este segmento de la población. Estamos trabajando con ellos, me estaban presentando también las cosas que hacen a través del Butapuche, que es también un departamento nuestro, con monitores. Me estaban pidiendo, ellos también les interesó mucho, me estaban solicitando más monitores seguramente para avanzar sus clases en lo que ellos están trabajando. Esto es muy positivo, muy bueno. Nosotros vamos a seguir comprometidos con los adultos mayores. Acá también vamos a trabajar en conjunto con otras organizaciones. Habían ahí algunos dirigentes, dirigentes con quienes llegamos a algunos acuerdos y los próximos días vamos a tener reuniones de trabajo. Pero quiero resaltar el trabajo de este Club Adulto Mayor, gente muy comprometida, gente de arte de edad también hay, hay una persona que va a cumplir cerca de 100 años. Me estaban comentando allí, una dama, una abuelita, y ella está muy bien, está muy bien. Me da gusto verlo y por eso que nosotros vamos a acompañarlo en estos objetivos. Un ejemplo de motivación y organización que permite a los adultos mayores contribuir plenamente con su comunidad y abrir las puertas de la organización a todos quienes se quieran integrar. Gracias.